Estamos nuevamente en nuestra redacción para hablar con nuestro periodista Paco Morales sobre un caso, Paco, al que le hacemos seguimiento. Buen día, Paco. Buen día, buen día, Andréita. Paco, y tiene que ver precisamente con el hombre que le disparó en la cabeza al patrullero Ardila. Correcto, la semana pasada fue el 21 de septiembre y martes pasado en el sector de Guacamayas, en el sur de la capital. A ver, Paco, este hombre, lo sorprendente del caso es que ya pagó una condena de 12 años. Correcto. Lo dejaron libre hace dos. Sí. Pero el señor el día de esa requisa, de lo sucedido, no debía estar precisamente en la calle, ¿no? Bueno, en la reacción de la policía cuando empieza la película esta, cogen al señor, lo llevan a tu juez de garantías, deditan la medida de aseguramiento este fin de semana por dos delitos, tentativa y el porte de armas contra el policía, el atentado que tuvo este policía. Pero la fiscalía descubre en la audiencia que el señor tiene mucho prontuario delictivo, anotaciones y sentencias. Dos años, 12 años por un homicidio y últimamente tenía una cantidad de hurtos también que fue dejado libre por la cuantía. Sin embargo, el día de la detención que estaba cometiendo el delito estaba con detención domiciliaria, lo que dice la fiscalía sobre este hecho. Con detención domiciliaria, pero ella estaba en la calle, esto pasó. Precisamente la semana pasada veamos el informe que usted ha preparado. El pasado 21 de septiembre, en el sector de Guacamaya, la ciudadanía alertó a la policía de unos individuos que estaban robándose una motocicleta. Una patrulla llegó al lugar y se disponía a realizar una requisa a dos sospechosos cuando uno de ellos sacó un arma e hirió gravemente en la cabeza a la agente Elmer Ardila. En la reacción, la policía detuvo al presunto autor material. Diego Armando Echavarría Cadena fue presentado ante un juez penal de garantías y se le imputaron los cargos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. Sin embargo, la peligrosidad de este hombre aterró a la fiscalía y al juez de garantías en la audiencia pública. El delincuente pagó 12 años en prisión por una tentativa de homicidio, salió hace dos años de la cárcel y siguió delinquiendo. Tiene antecedentes penales y anotaciones por robos a mano armada. Pero lo increíble fue que el día que disparó contra la humanidad de la agente de la policía de Ardila estaba con detención domiciliaria. Ahora la situación del patrullero es delicada. Su familia llegó hace pocos días a Bogotá a estar pendiente de la evolución de la salud. La situación debe de la mi hermana ya en la UCI, dando la guerra por salvarse y por salir adelante. Bueno Paco, y ahora la pregunta de muchos es, ¿qué sigue en el caso y qué va a pasar con ese señor? Bueno, pienso el señor, acumuló los procesos por hurto, los acumuló para pagar una sola sentencia. Pero con esto, obviamente, le revocan. La sentencia tiene que pagarla totalmente, más el porte y la tentativa tiene que afrontar un juicio oral en los próximos días. Aquí, por supuesto, Paco, salvo muy atentos entonces a este juicio. La situación del agente de la policía que es muy grave. Que esperamos que salga adelante y acompañamos a su familia desde aquí, desde Noticias RCN.